¡Suscríbete al canal! Soy Félix Alarcon Rey y les invito en esta oportunidad a escuchar esta placentera charla con Juanjo Mesa, el hijo del macho de América, porque de tal palo, tal astilla. Juanjo Mesa, cantautor, productor y empresario. Amigos y amigas de Demilente TV, un cordial saludo. Hoy nos encontramos con el personaje. ¡Ojo! El personaje, Juanjo Mesa. Juanjo, bienvenido a Demilente TV. Cordial saludo, Félix. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas en Demilente TV, a todos tus seguidores. Así que bueno, contento de estar aquí. Muy bien. Juanjo, tres en una. ¿Quién es Juanjo Mesa? ¿De dónde viene y para dónde va? Ok. Juanjo Mesa, artista colombiano, hijo de una gran leyenda de la música colombiana, como lo es mi padre Lisandro Mesa. Estoy contento de seguir su legado musical, muy perfeccionista en lo que hago, amante del folclor, amante de Dios. ¿Para dónde voy? A seguir cosechando corazones con mi música, seguir triunfando y llevar mi folclor colombiano por todo el mundo. El folclor colombiano por todo el mundo. Juan José, hablando de folclor, tu papá, el maestro Lisandro Mesa, él creó a raíz de varias circunstancias en el medio artístico, el género musical Limesa. Limesa, Juan José creó su propio estilo musical llamado Bapoca. Cuéntanos algo referente a ese Bapoca y por qué surgió ese ritmo. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, mi padre creó ese ritmo, Limesa que lo distinguió, lo hizo diferente a todos los otros artistas y por eso pues es el gran Lisandro Mesa. Cuando él dejó de hacer vallenato, comienza a incursionar y crea su propio estilo musical y eso lo lleva al éxito. Al ver yo esto de mi padre, cuando yo comienzo con mi carrera musical, quise hacer lo mismo, crear mi propio estilo, jugármela con mis carreglos musicales, con las canciones y de ahí muchas personas cuando lanzo mi primera producción preguntaban, pero ese estilo qué es, porque es como cumbia, vallenato, pop, tiene de todo un poco. Entonces llegamos con el nombre y comenzaron las personas que aunque yo comencé a trabajar me decían, viste que todo el mundo está preguntando qué es ese estilo musical. Es importante que comiences a identificarlo con un nombre, así las personas saben y ya bueno, teniendo en cuenta esto, llegamos con el nombre de Vapoca, que es la mezcla del vallenato, pop y un toque caribeño. Entonces de donde viene Vapoca, jugándome, me gustan las fusiones, me gusta mezclar estos diferentes ritmos caribeños, tropicales y con unas buenas letras, pues para llegar y crear mi propio estilo, ser diferente. Ser diferente, hay que marcar la diferencia, ¿no Juan? Importante, importante marcar la diferencia, ser único en lo que haces, hacer propuestas nuevas, aunque te funcionen o no te funcionen, hay que intentar y creer en lo que uno cree, hay que creer en lo de uno, perseverar y tratar de marcar esa diferencia, que es lo importante, que eventualmente eso dará fruto y está marcado, eso se ve a diario en muchas personas que siempre tratan de hacer, ser diferente a otras personas que vienen haciendo lo mismo. Dentro del género de la música, Juan José tiene su show de presentación en Tarima, tengo entendido que pues tiene su presentación con los éxitos del papá de Lisandro Mesa, de su papá, siempre es el mismo show con la música tuya o mezclas ese aire guapachoso, merengue, salsero, en esa producción, de esa producción que tienes, que es Latino Soy. Bueno, dependiendo donde me presente, la región o la ciudad, es que creo en mi repertorio, si hago canciones de mi padre, la gente lo pide, los empresarios lo piden, entonces hago canciones que fueron éxitos que él inmortalizó, tanto con Los Corraleros de Majahual, cuando hacía Vallenato, y de igual manera con su propia agrupación, Lisandro Mesa, y también Los Hijos de la Niña Luz. Entonces, es muy versátil, hago mis canciones, y a la vez le agrego también como la producción que hice, Latino Soy, de Juan José Mesa y su banda café, que ya pueden ir a las diferentes plataformas digitales, escuchar mis canciones, me encuentran como Juan José Mesa, Mesa con Z, y en Tarima también hago salsa, hago merengue, hago de todo un poquito más tropicalidad, ser más versátil para todos los gustos. Entonces, es muy versátil mi show musical. O sea que si alguien que contrata a Juan José Mesa, una entidad, un municipio para celebrar las fiestas, si ellos quieren solo salsa, o solo merengue, o solo música corralera, o viene todo como se dice, ¿no? Un salpicón, bien variado, bien guapachoso, y bien sabrosón. Sí, o sea, ante todo, pues, siempre marcando la pauta con mis canciones, siempre llevar mis canciones, mi legado musical, y si le agregamos, le agregamos ese extra de ritmo musicales, como salsa, merengue, más tropical, cumbias, lo corralero que te dije. Entonces, sí, hacerlo bien versátil, pero ante todo, es mi marca. Mis canciones de Juan José Mesa son las que siempre, es mi marca que quiero siempre dar a conocer al público donde yo, donde quiera que vaya y me presente. O sea que, hasta las cinco de la mañana. Hasta las cinco de la mañana y hasta que el cuerpo aguante. Así mismo. No se les olvide, los grandes éxitos del maestro Lisandro Mesa, ahora, su gran legado en su hijo, Juan José Mesa. Pilas, pues, los he de ver. Ahora, sale todo a las redes sociales, números de contacto, para que ustedes estén informados de lo nuevo de Juan José Mesa y sus shows. Juan José, de la vida que has tenido con tu papá, ¿qué es lo que más te llegó al alma o qué es lo que más te marcó? Lo que me ha marcado de mi padre más es su amor, su comprensión, su cariño, su ternura, su sabiduría, respeto, el gran ser humano que es. Entonces, eso es lo que más me ha marcado en la vida de mi padre, por lo que he visto, por mi crianza, porque es lo que él siempre ha reflejado en su familia, en las personas. Entonces, ese don de gente, esa educación, ese respeto, es muy importante y eso me ha marcado bastante. Para poder ser uno, un gran ser humano y de igual manera recibir ese cariño, ese apoyo, esa amistad de las personas a tu alrededor. Algo que me viene de la idea que me salió aquí, o sea, me prendió la chispa, ¿no? Hablando de respeto, Juan José, el punto es la puntualidad. Mucha gente hoy cogió la parte carnavalesca, ¿no? Y es muy folclórico de muchos y muchas llegar tarde. Ah, yo le llego tarde a fulano, me vale cinco. Para ti, llegar tarde es una falta de respeto, es una mala educación. Quedarle mal a alguien, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, pienso yo que si uno le queda mal a alguien en llegar tarde, es una cadena, ¿cierto? Correcto. El otro, si tiene una cita dentro de media hora, ya le llegaste sobre la hora que él tenía otra cita con otra persona, entonces le empieza a llegar tarde al otro, el otro al otro, el otro ya se cansa de esperar, no le cumple. Es una cadena, ¿qué opinas referente a eso? El punto es la puntualidad. ¿A ti te gusta ser puntual o impuntual? No, me gusta ser puntual y que me sean puntual. Es una falta de ética profesional el no ser puntual. Tú lo dijiste ahora, falta de profesionalismo, falta de educación, falta de respeto. Y es importante uno tener claro, a nadie le gusta que lo dejen esperando. Y por lo tanto, cuando tú tienes una cita, una reunión, es importante comenzar las cosas con el pie derecho cuando tú llegas antes de esa reunión, cuando ya tú estás preparado, cuando tú le estás dando a la otra persona esa credibilidad, ese respeto, cuando tú llegas antes de tiempo. El punto es la puntualidad. Ya queda en ustedes, amigas y amigos. Si cumplo, llego tarde, no llego tarde, si eso le puede causar un malestar a la otra persona, cuestión de cada quien. Retomando otra vez lo del maestro Lisandro Mesa, las composiciones, como siempre estabas al lado de tu papá, las composiciones que hacía el maestro, a las composiciones que haces tú, hay algo de, digámoslo así, de copialina en cuanto al ejercicio que él hacía para hacer una composición o todo nace de lo natural propio tuyo. Todo nace de lo natural propio, de lo natural en el momento que me sienta, cómo me siento, en qué estoy inspirado, si en amor, si de pronto voy a escribir algo focoso, focosos, dependiendo del tema que me entre en ese momento, esa inspiración, pero es natural. Cada compositor tiene ese don natural para componer. Hablando aquí, y que de pronto la señora nos vaya a molestar, digo yo, cuando Juan José Mesa compone algo, escribe, por ejemplo, acá, El Hijo del Macho, o otra composición tuya, ya llegó diciembre, o nuestras navidades, la señora tiene como palanca ahí en esa frase, en esa composición, o tú le dices, mira, ¿qué te parece esta letra? O todo es tuyo, y ya después ella verá si le gustó o no le gustó. No, 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 a veces siempre mi esposa, mi esposa es mi, es mi, mi filtro de calidad. Pero, ajá, porque si no, le cambian las guardas a la otra. Sí, ella es mi filtro de calidad, o siempre le, le digo a ella, le doy, que me dé su opinión, o de igual manera a mi persona, a mi equipo de trabajo, de lo que estoy haciendo. Entonces, ahí vienen las opiniones, la equipo de trabajo, de pronto, mira, vamos a cambiar esta letra aquí, vamos a cambiar allá. A veces no, a veces me parece que así es que está bien, y tomo criterio propio, y esto es lo que voy a grabar, esto es lo que voy a hacer, y así, así mismo. Composiciones que de pronto, realizaste ahoritica, y de pronto, no me gustó, a la caneca, y después recapacita, dice no, la recojo, la repaso, la arreglo, o lo que ya, botado a la basura queda, y empiezas con algo nuevo. No, de hecho, tengo un montón, en mi libro de composiciones, tengo un montón de canciones, que tengo a medias, que tengo que terminar, y quedan ahí, entonces, bueno, tengo que sacar el tiempo, para terminar este tema, a veces, hay canciones que regreso otra vez, a mi libro de composiciones, y ya me concentro, y digo, este tema lo quiero hacer, me gusta, y ya me pongo como para, para terminar la composición de este tema, y sacarlo del mercado. Juan José, para mantenerse, pues en un estado, atlético, digámoslo así, porque pues, la profesión, tanto particular, como la, la, la parte profesional, artística, un buen estado físico, uno ve en las redes sociales, la de Juan José Mesa, montado en cicla, cruzando obstáculos, brincando, y uno dice, miércoles, ese man se va a destorpillar allá, entonces, eso forma parte, de la parte artística, de la formación, y, y lo ve uno, haciendo ese aspecto, también influye el fútbol, pero el fútbol lo dejaste. Es correcto, ya por ahora dejé el fútbol, hace como unos tres años, que dejé de jugar, debido a que comencé, pues ahora hoy en día, estoy muy enfocado en montar bicicleta, el fútbol ya, no quiero tomar más riesgo, jugaba muchos torneos, en diferentes lugares, porque me apasiona el fútbol, jugué fútbol profesional en Australia, entonces ahora, ahora estoy montando bicicleta montañera, como tú lo acabas de decir, es un deporte muy extremo, pero me apasiona, me apasiona la adrenalina, y de igual manera, hacer deporte, ir al gimnasio, jugar tenis, correr, entonces estar siempre activo, el deporte va con la música, tener una mente sana, cuerpo sano, ser ágil, y me encanta, me encanta, de igual manera, tener estado físico, porque cuando tú te trepas a tarima, comienzas a saltar, comienzas a brincar, que tal de pronto, comienzas a brincar, y comienzas a achar, y bueno, y en esa parte del gimnasio, que uno lo ve por ahí, las admiradoras, las fans, las que están detrás de Juan, la ven allá, con esas barras, levantando pesas, y haciendo ejercicios, y bueno, y me imagino que tendrá, una que otra admiradora, que está ahí, tiquitiquitiqui, detrásito, tu señora dice algo, no, 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 eso forma parte del espectáculo, no, 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 para nada, no, de hecho, con mi esposa, una relación, muy abierta, muy clara, ella sabe, entiende mi carrera, sabe, de hecho, a veces cuando me presento, presento, llegan muchachas, que se acercan, y le dicen a mi esposa, me puedo tomar una foto con él, le puedo dar un beso, y mi esposa va a hacer, y le dicen, ven, yo te tomo la foto, tómate la foto con él. que ya tiene el aval, después de que se tenga el aval, ya, sí, total, total, ella sabe, ella sabe que esta es mi carrera, respeta mi carrera musical, me apoya en lo que hago, entonces, y sabe, pues que los artistas, es dado, es dado al público, es dado, de igual manera, a las muchachas que lo admiran a uno, o igual a veces hasta, también hay hombres que le encanta la música de uno, oye, me encanta como tú cantas, me gusta tal canción, me emborraché con tu canción, se la dediqué a mi esposa, se la dediqué a mi novia, entonces entra todo este conjunto, de admiración, y gracias a Dios, pues, tengo el aval de mi esposa. Ah, el aval, ¿no? El permiso. Bueno, Juan José, cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Qué le traes a tus fans? Nueva música, ¿qué hay? ¿Qué hay pendiente? Bueno, Félix, en este momento estoy promocionando la canción, uy, uy, y de igual manera la canción, la continuación en homenaje a mi padre, Lisandro Mesa, los temas que han gustado bastante, tiene sus videos musicales, que los invito a las personas para que vayan a mi canal de YouTube, de Juan José Mesa, para que vean mi música, y bueno, para el próximo año ya estamos preparando un nuevo material discográfico, no paramos, ya tenemos preparando pues toda la producción, y contento, contento con lo que se viene para el próximo año, muchas sorpresas, y seguir con este legado musical, seguir con esta dinastía, y llevando pues mi música por todo el mundo. Por todo el mundo, y por toda Colombia, lógicamente, con los grandes éxitos, del gran maestro, Lisandro Mesa, en la voz de su hijo, todo el show, ¿no? Cambiando un poquito, dándole la vuelta aquí a la hoja del cuaderno, está radicado en Miami. Correcto. ¿Cuál es un desayuno de Juan José Mesa? Puede ser un domingo, un lunes, etcétera. Bueno, un domingo, me gusta preparar el desayuno, en los domingos, a veces me gusta prepararlo, un omelette, para un omelette muy sabroso, al estilo Juanjo Mesa, con arepas colombianas, un buen café, quesito colombiano, así que bueno, ese es uno de mis delicias, que me encanta hacer un buen desayuno, por lo general, los domingos, porque en la semana, te soy sincero, no desayuno, no desayuno, me tomo un café, con un aceitico que le echo a mi café, y con eso aguanto hasta el almuerzo. O sea, que casi, casi se asemeja al cachaco de muchos, ¿no? El desayuno de muchos, es el chocolatico y una tostadita, no, ni chocolate, ni tostadita, nada, nada más café solo, con un, ni azúcar, con un aceite que le echo para, que es muy bueno para mi cuerpo, y ya, ya aguanto hasta el almuerzo, y eso me ayuda, para tener más energía, cuidar mi metabolismo, así que bueno, me ha funcionado muy bien. Hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidar, hay que cuidarse el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludable, hay que ir a visitar al doctor, hacerse uno, sus chequeos médicos, para saber que todo está bajo control, entonces, hay que creerse, hay que amarse uno mismo, si uno no se cuida, imagínate, es importante para nuestra salud, y para, pues, seguir disfrutando, estar lo más tiempo aquí posible. y para aguantar, ¿no? Y para aguantar, esos shows extensos, eso hay que estar uno preparado, física, mentalmente, y alimentariamente. Es totalmente de acuerdo. En las mañanas, te despertaste, ¿con qué pie te levantas? Derecho, derecho, pie derecho. O sea, que nada que ver con la izquierda. Nada que ver con la izquierda, pie derecho, derecho, de hecho, soy derecho. Nada que ver con la izquierda. Y si de pronto, y si de pronto, esa trasnochada de tarima, llegaste y, uy, llegué, ay, y puse el pie izquierdo, ¿qué pasa? No, 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 no he medido esa parte. Por lo general, siempre tengo, que me levanto, es con el pie derecho. O sea, no te equivocas. No. Ya eso es, como que, ya tengo mi, sí, me bajo la cama y pongo el pie derecho, sí. Ya mentalizado. Mentalizado. Bueno, pero ahora, ¿sabes qué? Ahora que me pones a pensar, voy a ver de pronto, si algún día lo hago, y te informo al respecto. Si me llego a levantar, tres de la mañana, a dos de la mañana, cualquier vana, y me levanto con el pie izquierdo, a esa hora te llamo y te digo, Félix, me levanté con el pie izquierdo, tenías razón. Listo, listo. Bueno, Juan, últimamente hemos tenido temas que se ve por las noticias, que a uno le da pesar realmente. Ese maltrato animal, o sea, ya no respeta, perdóneme, si no respetan a la gente, a los humanos, pues imagínense a un animal, lo que le hacen, y lo que ustedes están viendo por noticias, cada rato, el maltrato que le hacen a los perritos, a los gaticos, a cualquier animal, cómo los vuelven, los abandonan, etcétera, etcétera. Juan José, ¿eres amante de los animales? Sí, claro, amante de los animales, a lo que mencionas ahora, ese maltrato, al maltrato animal, esas personas que, opino que las personas que hacen ese tipo de daño, a pobres, inocentes animales, imagínate, deberían ir presos, no hay razón, por qué maltratar a una mascota, a un perrito, un gato indefenso, darle cariño, y bueno, de tener educación, hay que tener educación y cultura, pues para estos animalitos. ¿Adoptar o comprar un animalito? No, adoptar, adoptar. Claro, amigas y amigos. Adoptar totalmente. Adoptar es lo mejor, ¿cierto Juan? Totalmente, totalmente adoptar, imagínate, tantos perritos que necesitan que los adopten, necesitan cariño, necesitan de alguien, una familia, entonces, es la opción más viable, para que cualquier persona que esté buscando una mascota, que los adopten. Y además Juan José, de pronto, pues no estás enterado por estar en Estados Unidos, pero ya se aprobó en Colombia, que los perritos, los animales domésticos, entran a ser parte integral de la familia, o sea, ya es un ser querido, es un miembro de la familia, totalmente, así es. Y eso es lo que muchos debemos, y se debe aprender a manejar, que es un miembro de la familia, y el que se comprometa, y quiera, desea, o le regalen un animalito, quererlo, amarlo, es parte de la familia, porque a veces piensa uno, que a veces los animales pagan mejor, bueno, que mucha gente que uno conoce por ahí, ahí, ¿cierto? Y ante todo, dale el cuidado, la atención, el amor, sacarlos a caminar, muchas personas tienen perros, tienen mascotas, por tenerlo nada más, y no los sacan a dar un paseo, los abandonan, los maltratan, entonces, ser consciente, de tener una mascota en tu casa, es porque, le vas a dar toda la atención necesaria, para que sea feliz, para que también te apoye, porque a veces son compañías, para el ser humano, hay tantas personas que a veces quedan solas, y recurren a, a, a una mascota, por compañía, así que es importante. ¿El motor de tu vida cuál es, Juan José? ¿El motor de mi vida? Mi familia, mi familia, es el motor de mi vida, eh, la gente a mi alrededor, eh, es importante, lo más importante, pues que tenemos siempre, valorar, valorar, y cada día esmerarse más, y tener ese motor, esa chispa, para salir adelante, para lograr tus metas, eh, para tu familia, tus hijos, madre, padre, hermanos, amigos, que se convierten, en familia, entonces, ese es mi motor, hacer las cosas bien, ya saben, importante, hacer las cosas bien, es lo, más importante, y bueno, Juan, eh, para muchos, de nuestros, amigos, y amigas, un mensaje, hay muchos, que están, empezando, en las líderes, musicales, que mensaje, que les aconsejarías, a ellos, bueno, son nuevos artistas, son nuevos artistas, prospectos, eh, que se preparen bien, que estudien, que se rodeen, de personas, que tienen la experiencia, en la música, en el género musical, que estudien bien, quién es la persona, con quien van a trabajar, qué tipo de productor, eh, que, se cuiden, que se aprecien, eh, que se, a veces, estudien, lo más importante, es prepararse, en esto, la música, lo primordial, es prepararse, eh, y que uno no sabe, cuándo llega esa oportunidad, y ante todo, tener personas, alrededor, que te puedan apoyar, eh, te puedan ayudar a crecer, ok, entonces, ese sería mi, mi consejo. Ya saben, no, palabras de, alguien conocedor del tema, Juanjo, llevas tu música, compones, arreglas, etc., tienes el respaldo, de tu propia marca, Café Récord Inc., cuéntanos un poquito, para aquellas personas, de pronto, que son un poquito, desconocedoras, de Café Récord, ¿qué es Café Récord? Café Récord Inc., y qué, función desempeña, en apoyo, de, los artistas. Bueno, Café Récord, es un sello discográfico, establecido en los Estados Unidos, donde distribuyo la música, de diferentes, de grandes artistas, de diferentes géneros, de diferentes partes del mundo, distribuyo esta música, en todas las plataformas digitales, del mundo, en las plataformas, como Spotify, Amazon, Apple, YouTube, etc., etc., en todas partes del mundo, con esto, apoyo a los artistas, ok, donde los ayudo, a recaudar su, la regalía de sus canciones, cuidar sus catálogos musicales, que no vayan a ser pirateados, velar, por ellos, de igual manera, darles esa asesoría, la guianza, pues para que, lleguen a estar, donde ellos quieren estar, y ayudarlos, al máximo, eso es lo que es, Café Récord, Productions, Inc., un sello discográfico, proyectando calidad, establecido desde 2002, en los Estados Unidos, donde, comencé distribuyendo la música, de mi padre, de Lisandro Mesa, por todo el mundo, así que bueno, y de ahí se han agregado, muchos más artistas. Una persona, que está viendo esto, en este momento, y dice, yo quiero, estar con Café Récord, ¿cuál es el proceso? ¿Qué debe hacer? No, escribirnos, escribirnos, o contactarnos por teléfono, e ir a nuestra página web, que es, www.caferecords.net, caferecords.net, ahí están nuestros números de contacto, nos pueden escribir al correo electrónico, o de igual manera, llamarnos, y entramos a hablar con los artistas, ver qué clase de material tiene, y bueno, ya vemos, una vez analicemos todo, a ver si podemos distribuirles, y ayudarlos a ellos, en su proyección internacional. Juan José, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Los empresarios? Bueno, en todas las diferentes plataformas, bueno, en las redes sociales, plataformas digitales, donde mi música, está disponible, y redes sociales, como Instagram, Facebook, eso me pueden conseguir, como Juanjo Mesa, Mesa con Z, Juanjo Mesa, ahí me consiguen, y bueno, espero, espero, sigan a este artista, me apoyen, así como han apoyado a mi padre, Lisandro Mesa, durante tantos años. Juan, aparte de Café Records, tengo entendido, que hace poco, creaste, otra nueva empresa, cuéntanos, algo referente a eso. Bueno, sí, Félix, muy contento con este nuevo bebé, una nueva compañía que acabo de crear en los Estados Unidos, que se llama Family Consultants Group, Family Consultants Group, es una compañía donde ofrecemos seguros de salud, de vida, y de gastos finales, entonces, muy contento con esto, de ayudar a la comunidad en los Estados Unidos, de ayudar a todas esas personas, que necesitan un seguro, que no tienen, y es muy importante, ya que, muy costoso, cuando tú vas a visitar un doctor, o pasas a una emergencia, y no te has cubierto, entonces, es importante ayudar, y guiar a las personas, para que tengan un seguro, cómodo, barato, porque también el gobierno, hay unos planes que el gobierno, ayuda a estas personas, los seguros de salud, que es importante siempre, tenerlos, y de igual manera, los gastos finales, por medio de esta compañía, que se llama, Assure for Life, soy representante de ellos, en los Estados Unidos, líder, y ofrecemos servicios, de asistencia funeraria, para las personas, que están allá, y estén preparados, para lo más inevitable, donde, cubrimos, todos los Estados Unidos, Latinoamérica, y parte del Caribe, como Haití, Jamaica, y República Dominicana, con unos precios, muy cómodos, planes familiares, planes senior, para personas mayores, y que también, de gran ayuda, somos la compañía, número uno, en los Estados Unidos, ofreciendo, estos gastos, de servicios, de asistencia, fúnebres, muy interesante, un excelente servicio, amigas y amigos, el personaje, Juan Jomeza, y de igual manera, Félix, antes que se me olvide, perdón, quiero desearles, una feliz navidad, un próstero año nuevo, para todos, los televidentes, y seguidores, de Milente TV, ok, para el equipo de trabajo, de Milente TV, que vienen haciendo, un gran trabajo, con los artistas, con toda la información, todas las noticias, que están informando, al mundo, entonces, para todos ustedes, un feliz año nuevo, deseándoles lo mejor, de lo mejor, llenos de mucha paz, amor, prosperidad, de parte de este servidor, Juan Jomeza, sabroso, amigas y amigos, amigas y amigos, gracias, gracias, por tenernos, en su corazón, próspero, año nuevo, 2024, nos veremos pronto, felicidades, amigas y amigos, gracias, por escuchar, nuestro podcast, hasta pronto, chau, 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 chau,